Muy bien, seguimos en nuestra casa armando este hermosísimo bolso organizador para manualidades, para repostería, para esas chicas lindas que van y hacen trabajo de peluquería a domicilio, tienen que llevar el secador, la plancha, el chapula, lo de las uñas, todas esas cosas las que hacen masaje, esa gente que necesita tener cada cosa en su lugar, todo ordenadito, este bolso organizador es una belleza. Si usted quiere hacer el curso aquí en la ciudad de Valencia, este viernes yo se los coloco que tengo libre de 2 a 6 de la tarde, el día viernes 14, véngase tranquila, traiga ya, hoy mismo se compra el metro de lona, el metro de la tela de forro, los 3 metros de la cinta y se viene a su clase y ahí le vamos a preparar su guía y vamos a hacer todos los accesorios de este bolso organizador. Así que ahí tiene una posibilidad. Para el resto tenemos la guía como siempre con la foto paso a paso y el programa donde ustedes están sacando todo esto. Muy bien, vamos a enseñarles lo más importante o para mí muy importante que es cómo vamos a coser la cinta. Así que me voy a venir para acá y comienzo desde el centro, chequeo que tenga suficiente hilo y miren lo que van a hacer. Van a ponerse al lado de la cinta, gracias señor director, se va a poner al lado de la cinta, traer al búho para que me ayude aquí y comenzamos a coser. Ok, 3 centímetros antes de llegar al borde, como me están viendo, me regreso y vuelvo a bajar. Ven, ahí voy bajando. O sea que ese bolso no se le va a desarmar, no le va a pasar absolutamente nada con él. Y 3 centímetros antes de llegar al borde del bolso. Coso aquí, 3 antes, ahí. Dejo la aguja siempre adentro de abajo y vuelvo a bajar. Ok, hasta encontrarme donde comencé. ¿Ven? Está listo. Eso es lo que les quería explicar. De la misma manera, van a hacer la otra pieza, ¿verdad? Le van a quedar las dos piezas listas. Yo tengo una que está cosida, con más calnita, entonces vamos a correr esta para acá, porque la otra se pega exactamente igual, para subir este paso que tengo aquí, que está más preparado. ¿Ven? Una vez que ustedes tienen lista y pegada la cinta poli, tanto de un lado como del otro, como la están viendo ahora aquí arriba de la mesa, le van a colocar una tela de forro completa en la parte de atrás, tapando todo. Tapando todo lo que se veía cuando cosieron la cinta y todo lo que ustedes hicieron. Una vez que tienen esa tela de forro que tapa todo, yo les cuento que a mí esta me hubiera encantado que fuera de otro color. Es la base, bueno, lamentándolo mucho, no pude, no tuve tiempo de ir a comprar una tela de otro color, porque la base a mí siempre me gusta que sea de otro color. ¿Cómo es la fucsia? Si quieren la muestra, si está su posibilidad, señor director, que la base de aquel es fucsia, del que tengo aquí terminado. Para que cuando aparece esta, esta, yo la quería beige o algo así, pero no conseguí. No, no es que no conseguí, no salí a buscar la lona. Hoy, si Dios quiere, voy a ir para allá. Bien, pero preparé esta pieza. ¿Cuánto mide esta pieza? Vamos a chequear. La base de mi bolso mide 30 centímetros de ancho por 40 de largo. Es una base de fondo en unicolor. Aquí. Bueno. Entonces, ¿qué función cumple esto? Esto cumple dos funciones. La primera, que es el refuerzo, para que le pongas cosas pesadas y no pase nada. Y la segunda, es limpiar todo esto que está acá. Porque si yo no le pongo este fondo, se ve cuando pegué los bolsillos, se ve el empate de la cinta poli, se ve todo un desastre. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Yo coloco mi fondo aquí, lo coloco acá, de esta manera, y coloco mi fondo aquí, de esta manera. Me acomodo bien, que esté todo derechito. Le paso una basta si quiero, para que todo quede mejor. bastante alfileres, porque es lona. Ahí está. Ahí. ¿Ven? Ya tengo el fondo listo. Entonces, ahora voy a coser aquí, lo voy a coser aquí, y ya estaría la primera parte completa. Vamos a la máquina. Ahí va. Listo el cuerpo. ¿Ok? Ya está listo. Ahí terminé todo lo que es el cuerpo del bolso. No hubo ningún tipo de inconveniente. Todo clarísimo. Y ahora, vamos a preparar rapidito, pero rapidito, los laterales. Yo no sé si tengo uno adelantado por aquí. Vamos a chequear, si por casualidad tenemos uno. Aquí está. Bien. Tenemos dos laterales así. Ahí. Perdón. Ahí. Y este bolsillo que va acá, es más grande porque lo necesito hacerle los tachones, y este bolsillo que va acá. ¿Ok? Ahí le dan un poquito de movimiento para que aparezca el bocillito. Vamos por acá. Vamos. Ya. Listo los laterales. Agarren forro, tela de forro, pónganla acá abajo. Así. Para que les quede todo forradito, forrado de blanco. Ahí. Ahí. Vamos para este. Ahí va. Y vamos para este. ¿Ven? Ya. Una vez que tienen esto preparado, le van a hacer un zigzag rededor, y ya les quedaría listo lo que son las dos piezas laterales. Sumamente sencillo. Vamos a hacerlo. Tengo hilo suficiente, tengo todo. Vamos con el zigzag. ¡Epa! Tengo que hacer el tachocito aquí. Acceleration. Se me olvidaba casi. Listo. La otra. Rapidito. Bueno, mientras yo voy preparando los dos laterales Hacemos un pequeño corte A regreso vemos los detalles finales del bolso organizador Ya volvemos